En un gobierno humanista, la economía está al servicio del ser humano. En un gobierno humanista, el poder está en tus manos. Silencio, por favor. Cintia, toma dos. Acción. En un gobierno humanista, el delito... No dejamos que juegue un fútbol. Sí, y te iba a decir que estás como... No, 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 no.